Son igualitos, estúpido. No, esta vieja me caga la verga. Ya soy así como, como muy peda y sintiendo como el alcohol así de... Siento que el sillón era más allá, pero no. Y boom, suelo. Se acabó de caer la morra. ¿Qué nos cae mal? La cara de papá. La cara de papá se cayó. Se cayó y yo ríenme su cara. ¿Se cayó bien? Noto que esta mujer se empieza a cagar de río. No hay prisa, te voy a romper tu madre pendeja. Bueno, necesito entregarte algo. ¿A mí? Sí, ven. Llegó el momento de entregar las invitaciones. Una cordial invitación. Se me acerca muy sigilosa con un papel. La presidenta me fue un placer extenderte. No entiendo nada, esta pinche casa, güey, ya, ¿votos de qué? Pero, pero, chitón, ¿por qué no sabe que lo voy a amarrar? Formalón así, pantalón de lino. Y ya entregándole la primera invitación a Potro, empieza la operación Kerouin. ¿Dónde está Chile, güey? No, el Chile me vale de era, güey. Queda Potro, queda Potro, 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 Potro. Veme, ve, 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 ve. Ay, me dolió, me dolió la verga. Isa ya está haciendo mucho pinche desfiguro. O sea, llorando por Chile, se cae. Qué pena con las visitas, ya sienten a esta señora. Vete, vete. No, 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 no. Güey, ya como tres veces que se cae. No la limiten. No cabe duda que Issa es una tipaza, pero pues cabrón, se le conchinfló la pantufla, güey. Yo no sirvo, güey. En casa, pues la van a desheredar, yo creo. Toma esa madre. ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Mi novio es muy inteligente, como para darse cuenta que tramó algo. ¿Por qué te pones nerviosa y no sabes contestar? No, porque me estaba... Veme a los ojos. ¿Me estaba? ¿Dónde estabas? Me estaba acomodando a la cocina esta porque se metió, ¿no? Sí. Ah, sí. Ay, ¿por qué desconfió? A ver los ojos. Mane me dice que no, que no tiene nada, que todo está bien, güey, ya. O sea, no está bien, algo trae. Pero no te preocupa que vengan y me empujen otra vez. No, de verga, yo te quiero me clavar el ganso. Ya me lo clavaste, ¿no te acuerdas? No, un beso, dame. El plan es, me doy a Diana, me cachan, me echo limón en los ojos, lloro, me perdonan, me doy a Isa. La talis, Yawi no sabe, guárdala en tus pertenencias. Yawi no puede saber de esto. Y obviamente tiene que ir decentes, no con garras. Hazte para abajo, hazte para abajo. No le puedes decir a Yawi. Y nadie puede ir sin invitación. No puedes invitar a nadie. A nadie, claro. ¿Quién? Isa. ¿Ahorita? ¿Dónde está? Isa no tiene un camino de peda, güey. O sea, o está sobria o está abulta. No hay un punto medio, güey. Te lo dije. No, pero ¿para qué se enamora? Pues, ¿qué? ¿Quién qué hace? ¿El que se enamora? Bien. Bien.